Dilcia Flores Amparo de 32 años de edad, Santos Arnulfo Castellón, Eneida Torres Zelaya de 47 y su hija de 9 años identificada con las iniciales ACGT, murieron luego de ser atacados por un enjambre de abejas africanizadas tras el vuelco de un autobús. El suceso ocurrió en la comunidad el Aguacatal en San Sebastián de Yalí, Ginoteca, cuando el conductor de un bus que cubre la ruta del Caracol a Yalí perdió el control del vehículo, yendo a parar al fondo de un barranco. La tragedia fue mayor debido a que en el lugar donde el bus cayó estaban varias colmenas y debido al impacto, las abejas se albrotaron y atacaron a los pasajeros. Fueron tantas las abejas que atacaron a más de 30 pasajeros que viajaban en el bus, que no lograban salir por su cuenta y pedían a gritos auxilio, pero la ayuda tardó en llegar debido a las abejas. Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales de San Sebastián de Yalí y La Rica, pero lamentablemente la niña de 9 años fue la primera víctima mortal. Luego pereció su madre, Eneida Torres. Minutos más tarde, perdió la vida Dilcia Flores y finalmente Santos Arnulfo Castellón. Los peritos de la Policía Nacional de San Sebastián de Yalí y Ginoteca están investigando las causas del vuelco del bus para determinar el grado de responsabilidad del conductor del bus. Extraoficialmente se conoció que varios pasajeros fueron trasladados hacia el hospital Victoria Mota de Ginoteca debido a la gravedad de las picaduras. Para Noticias 12, Luisa Centeno.